Pues vamos a continuar después de estos minutitos que hemos tenido de descanso, que por cierto se nos está juntando por aquí una chavalería que se han quedado aquí a ver el programa, como si estuvieran en su casa viendo la tele. Ahí está. Igualito, pues están sentados y a ver estos dos señores que nos cuentan. Bueno, quedaros, ¿eh? ¿Os gusta montar en bicicleta? ¿Os gusta? Pues es que ahora nos acompaña el Club Ciclista Los Jululus, que son sanpedreños de corazón y de espíritu y grandes deportistas. Dios me está fijando, nada más llega a los tres. Demuestran que el deporte no tiene edad. No tiene, vamos en absoluto, pero me fijan las piernas, no vea. Esos son dos patas para un banco. Buenas tardes, saludamos a Carlos Ariza, que es el vicepresidente del club. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cuántos años llevas tú practicando este deporte, el ciclismo? Bueno, realmente no son tantos, pero yo diría que unos 20 años. ¿Y te parecen pocos 20 años? Me parecen pocos porque los descubrí un poco tarde y he dejado de disfrutar la bicicleta durante mucho tiempo de mi vida. Si bien es cierto que luego he recuperado todo lo que no había hecho al principio. Le has cogido carrerilla, nunca mejor dicho. Carlos, eres el vicepresidente, pero también estás al frente de la escuela de ciclismo. Efectivamente. Este era un proyecto que el club llevaba tratando de lanzar desde el 2018, que entramos como junta directiva. Y después de la pandemia y de muchas gestiones que se han realizado, el pasado 27 de enero dimos nuestra primera clase aquí en la Carpa de San Pedro. Fíjate, una escuela de ciclismo para los más pequeños y no tan pequeños. Claro que alguno dirá, ¿qué le van a enseñar? ¿Montar en bicicleta? No. ¿Perdón? Que digo que alguno dirá, ¿qué le van a enseñar? ¿Montar en bicicleta? Sí, sí, de hecho hay niños, tenemos niños con tres años. Han venido varios niños que han traído sus ruedines. Claro. Y le hemos quitado los ruedines y han empezado a pedalear con nosotros. Claro. Pero es una cosa muy bonita porque además vienen los niños que vienen con los papás o con los abuelos o con las abuelas. Y es algo que se convierte en algo como muy familiar. ¿Tú sabes montar en bicicleta, Enrique? Sí. ¿Tú cómo aprendiste a montar en bicicleta? ¿Tú solo? ¿Tú sabes cómo aprendí yo? ¿Cómo? Me hicieron así, me empujaron. Era un empujón. Yo iba con... Y tuve nada más que la vuelta. Mi problema era dar la vuelta. Bueno, yo... Entonces, como no sabía dar la vuelta, pues yo te iba para adelante. Todo el resto, todo el resto. Hasta que me die con la pared. Yo no sé, fíjate. Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros invitados porque esto es un ratito que podemos charlar. Está con nosotros Adolfo San Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es el secretario del club. Exacto, sí. ¿Cuántos años de club con la bicicleta? Bueno, pues mira, yo voy a hacer el día 30, 79 años. O sea, que tú has montado en bicicleta. Y desde los 14 años que empecé a montar en bicicleta, aunque en un principio ya me cogía la bicicleta de mi padre, y por debajo de la bala, metiendo el pie así, ya andaba en bicicleta, desde los 14 años pertenecí ya a un club en Luarca, Asturias. Yo soy asturiano. Y desde ahí prácticamente hasta que me casé, que me casé muy joven, con 24 años. Toda la vida prácticamente. Andando en bicicleta. Después, en el aso del casorio y las obligaciones, dejé, hice un paréntesis. Un paréntesis. Pero luego la afición seguía. Y entonces me metí en otro lío más grande. Hacer un club. Que empezamos con infantiles, pasamos como los niños crecían, pasamos, como eran muy buenos, los pasamos a juveniles. Y de juveniles, como eran ya tan buenos, pasamos a amateur. Y al final quedamos con un club solamente amateur. Que era el club ciclista Minerva. Que anduvo por toda España de Madrid para arriba. Fíjate. Íbamos a todas las vueltas a León, íbamos a todos los de Santander, Galicia, Valladolid, Segovia. Incluso vinimos a la vuelta de los Olivos, aquí en Jaén. O sea que era un club que, aunque no teníamos un gran patrocinio... Pero las rutas, buenísimas. Sí, teníamos una cosa, que teníamos una gran afición y que todos poníamos nuestra parte, incluso hasta dinero. Y que salíamos con una gran ilusión y luego nos premiaban en todas las organizaciones donde hacían vuelta con dinero. Y entonces compensabais. Para ganar gasolina, para el coche. Pero Adolfo, ¿cuánto tiempo llevas tú formando parte de los Jululus? Pues desde hace 14 años. 14 años. ¿Cuál es la filosofía de los Jululus? Porque igual que tenéis la escuela para enseñar a los más pequeños, hoy en día ¿quién no tiene una bicicleta en casa? Desde ahí... Pero ¿cuál es vuestra filosofía? ¿Hacer rutas? ¿Competir? La filosofía es salir en bicicleta y hacer amigos. Ese es el lema de todo el cicloturista. Tú sales en bicicleta, te encuentras con un amigo en bicicleta y ya ese es ya tu amigo para toda la vida. ¿Cómo los moteros? Igual. Los moteros, por ejemplo, cuando se cruzan dos motos siempre se hacen su gesto y son muy solidarios entre ellos. Algunos encontramos que nos saluda y ese ya lo descartamos. Ese lo destierran. Pero vosotros igual. Sí, sí, sí. Cuando se cruzan dos ciclistas, aunque sean de diferentes chubes... Tiene que saludarse. Siempre se salva. Qué bonito, ¿eh? Y si uno va un poquito que va más suelto de pedal y va para arriba, hombre, pues por lo menos un saludito. ¿Qué tal? ¿Te hace falta algo? Ayuda, ayuda. Ayuda también. Está muy bien. Bueno, saludamos también a Juan Mata. Le pasas el micrófono. Buenas tardes, Juan. Él es vocal también de la junta de este club. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, al igual que le he preguntado a Carlos y a Adolfo, ¿cuántos años llevas tú montando en bicicleta? Pues yo llevo montando en bici 30 años. ¿30 años? Te vamos a pedir que te pegue un poquito más el micro ahí, ahí para que se escuche mejor. ¿30 años? ¿30 años? 30 años, sí. ¿30 años? Yo quería la pregunta para los tres, que me vale cualquiera, que tú también me puedes contestar. ¿En feria habéis cogido la bicicleta? Hoy, el miércoles y el jueves. Toma, ya. Está muy bien. Claro, había que aprovechar el jueves, que era festivo, tiraba arriba. Aparte de que cogió vacación en el trabajo para la feria, pero... Ya habéis aprovechado. Bueno, decía Adolfo que él es de Asturiano, ¿no? Bueno, bueno, imagino que por aquellas tierras maravillosas, unas rutas también impresionantes y... Hay un país de ver... Los lagos de Covadonga, ideales para subir... Paisajes magníficos. ¿Y cómo son? ¿Cuáles son las rutas que cuando reunís aquí, salís desde San Pedro? No, te voy a decir, ellos tienen un ranking, ellos tienen un ranking, que luego dan los premios y demás, y entonces tienes que hacer un número de... Hacen como vuestras etapas, y entonces ya se van sumando los tiempos. Tenemos un calendario, y ese calendario hay que seguirlo, tanto aquí como cuando yo estaba en Asturias. Yo tenía el grupo, y era el grupo de ciclistas de los tres, que venían de tres ciclistas que estaban en la selección española. Vicente López Carril, fallecido ya, José Manuel Fuente, el Tarangu, también fallecido, y Antonio Menéndez, que existe todavía. Y entonces, el dilema era, ¿qué nombre poníamos? ¿El Club Ciclista Tarangu, Club Ciclista Vicente, Club Ciclista Menéndez? Y a mí se me ocurrió la idea de decir, Club Ciclista los tres, entre paréntesis, Carril, Fuente y Menéndez. Ahí teníamos un club que rondaba como este, ochenta, cien miembros, y salíamos en un calendario todos los domingos, cuando aquel era solamente domingos, porque todavía los sábados se trabajaba. Carlos, ¿cómo es el calendario vuestro? ¿Qué fechas, qué rutas tenéis? Pues el calendario dura desde enero hasta octubre, y es un calendario en el que tenemos de media entre dos y tres salidas mensuales. Hay una puntuación, y el que más puntos logre a final de año se llevará su trofeo. Entonces, es muy participativo, las rutas van de menos a más, cuando empezamos ahora en enero, pues son un poquito más suaves, y luego vamos creciendo, creciendo, hasta que la que hacemos en agosto, que subimos a Peñal Blanca, esa ya tiene un tirón. O sea, hombre, recordamos que ha sido etapa de la Vuelta Ciclista a España, y además, yo no sé si os pasa, yo me imagino que os pasa, ¿no? Que a la hora de elegir vacaciones, miréis rutas antes, a ver qué hay por allí para llevarme la bicicleta. Está claro de que el ciclismo es una pasión, entonces no hay día que el ciclista se levante y no piense en su bicicleta, y en su ruta, y en su entrenamiento, alimentación, y cómo no, para las vacaciones también nos tira. Entonces, por ejemplo, un sitio para visitar muy bonito es la parte de Asturias, ¿no? Porque está plagado de espimas míticas, de etapas inolvidables de la Vuelta Ciclista a España, y con sus consiguientes vistas. Efectivamente, cuando hacemos vacaciones también vamos pensando en la bicicleta. Ellos llevan el, ¿cómo se llama? En la vaca del coche lleva ahí el transportino para las bicicletas. Juan, ¿hombres y mujeres en el club? Sí, en el nuestro hay tres mujeres por ahora, esperemos que hayan más. ¿Son buenas, son buenas deportistas? Sí, sí. Por cierto, es importante saberlo, este club que lleva tiene muchos años de historia, pero ¿qué hay que hacer para formar parte del club? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues nada, solamente llamar al presidente. E inscribirse. Pero habrá algún tipo de compromiso, ¿no? Porque tiene que, o sea, si te haces socia del club, tendrás que participar también en las rutas y... ¿o, Carlos? No es necesario. Es decir, lo primero que tiene que pasar es que te guste la bicicleta y te encuentres con nosotros. Entonces, es una cosa que sale de forma natural de quien está practicando el ciclismo. Al final, las equipaciones tienen... están desarrolladas, tienen un diseño, son bonitas, atractivas. Y la gente, oye, pues yo quisiera una equipación. Bueno, pues para querer una equipación lo que te tienes que hacer es socio. Bueno, pues entonces, ¿esto cómo se hace? Es de la manera más natural y sencilla. Y quisiera añadir que tenemos más mujeres en el club. Si me permite, Juan, que lo corrija, que no es una corrección. Porque no son mujeres, son niñas. Es decir, tenemos muchas chicas en nuestra escuela de ciclismo. Yo diría que como siete niñas que están participando en todas nuestras actividades de la escuela de ciclismo. No son mujeres, son niñas en este caso. Son niñas también. Por cierto, ya rápidamente. Alguien que no esté viendo en casa, que no conocían, que tenéis vuestra escuela de ciclismo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto? Si a través de redes sociales, pues para acercarse a conoceros. ¿Y por qué no apuntarse a la escuela de ciclismo? Es muy sencillo y además es gratuito. Se tiene que hacer a través de nuestra página web Los Jululus. Ya solo metiendo en el buscador de Facebook Los Jululus, salimos los primeros porque es un nombre bastante peculiar. Así que metiéndote en la página de Los Jululus, puedes contactar ahí y preguntar. Y ahí le vamos a responder. Perfecto. ¿Sabes cuál es el mejor regalo que me trajo a mí Los Reyes Magos? ¿El mejor regalo? Como no es una bicicleta va a quedar muy mal. Pues claro, una bicicleta. Va a quedar muy mal. Los regalos más bonitos que yo creo que todos los niños alguna vez... ¿Os han regalado alguna vez? ¿Han traído bicicleta a Los Reyes Magos? ¿Quién tiene bicicleta? Que levante la mano. Mira, dos tienen bicicleta. ¿Toda bicicleta? Claro, es que con la bicicleta no uno sale con los amigos. Ahora, si le digo yo. ¿Sabéis lo que era una motoreta? ¿Has visto? Es que tú eres muy mayor. Gracias. Pero la motoreta, ahora acordáis vosotros. Carlos, Adolfo y Juan, muchísimas gracias por venir. Que disfruten de vuestra feria, que es una feria muy bonita, muy familiar. Das un paseíto y aprovechar el buen tiempo que tenemos, que tiene que llover, ¿eh? Tiene que llover próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, nos encanta que los hululus vengan a visitarnos en feria y cuando no es feria, que ellos hacen muchas cosas durante todo el año, ¿eh? Así que ya iremos a visitarles, aunque tú tienes muy buen rollo con ellos, yo sé. Sí, no, he tenido que ir a alguna entrega de premios y he ido yo. Yo sé, yo sé, yo sé que a ti se te va, pero tú de la bici... No, tengo además, tengo algún amigo mío que le gusta mucho la bicicleta y yo, por ejemplo, sé que él planifica. ¿Va de vacaciones? Planifica la ruta. Planifica, por ejemplo, lo último que hizo fue, la mujer se fue a Sevilla, ¿sabes lo que hizo él? ¿Perdió su silla? No, se fue desde la zona de Mijas hasta Sevilla, se planificó la etapa y se fue en bicicleta. Eso sí, la mujer estaba, tenía la localización en todo momento por si tenía algún problema para ir a recogerle, pero... ¿Qué historia me cuenta, Enrique? Mira, quien nos cuenta historia interesante es Bárbara. Adelante, Bárbara, adelante. Entramos ahora, Cristina, Enrique, en la caseta El Deseo. Una caseta que, por lo visto, se come muy bien, tiene muy buenos precios, por lo que hemos visto a la entrada y una gran cocina. Por eso, las mesas están llenas. Y además, un joven empresario, Ramón Mesa, hijo. Por supuesto, vamos a ver, a preguntar por aquí qué han comido y qué nos recomiendan. Nosotros dos estamos todavía sin comer, no sé vosotros. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Buenas. ¿Qué habéis comido? Muy bien. ¿Bien? ¿Se come bien en esta caseta? Bueno, más o menos como se come en la feria, bastante bien. Teniendo en cuenta que la feria de San Pedro de Alcántara es una de las más antiguas de Andalucía. Claro que sí, además es la última, es la que cierra todo. Exactamente. ¿Soy de San Pedro? No, yo soy de Jerez de la Frontera. Bueno, pero estoy más de aquí que de San Pedro. De Jerez, y tú eres de San Pedro. Sí, sí. Bueno, ¿qué habéis comido aquí en esta caseta que he visto que los precios son muy buenos? Hemos comido de todo. Hemos comido cazón, montaditos, gambitas. ¿Qué más, Roberto? ¿Roberto qué más? Hemos comido croqueta también. Pantanilla de la guita, claro. Bueno, ¿y cómo estáis viviendo la feria? No estáis bien. El primer día que venimos, o sea que... Pues si os tardáis mucho, quedáis sin feria, ¿eh? Que se entra el último día. Pero bueno, lo estáis pasando bien, por lo menos hoy. Vale, me alegro mucho. Gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, es que si no se viene hoy ya, queda mañana. A ver, vamos a ver este matrimonio. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis esperando la comida hoy? No, ya hemos comido. Y muy bien. Pues hemos comido paella, hemos comido jamoncito y hemos comido croqueta. Y tomatito. Lo típico de feria, paella, jamoncito, tomatito. ¿Y todo rico? Todo muy rico. O sea, ¿recomendable la caseta? Muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, a la fiesta. Claro. ¿Y hoy qué vais a hacer? ¿Os quedáis por la feria? Sí. Vamos a ir luego un ratito a pasear por la playa y luego para acá otra vez. A pasear por la playa y luego volveis. Luego volveis por la tarde. Oye, tampoco es mala alternativa, ¿eh? Porque con el tiempo que hace un paseíto por la playa. Paseíto. Por la playa que tenemos tan maravillosa. Sí, es maravillosa. Bueno, hay que disfrutar mucho de la playa y la feria. Muchas gracias a vosotros. Bueno, por aquí tenemos otro matrimonio que están disfrutando, que aproveche, que aproveche. La comida, el vinito, todo. Estupendamente. Muy bien. Está todo bueno, don Surturo. Sí, ¿te habéis comido? Claro que sí. Paella y unas entradas de jamón, queso, croquetas, gambas. Que os habéis puesto morados. ¿De dónde son? Residentes en Marbella. ¿De dónde venís? Burgos. ¿De Burgos? Ah, qué bien, pero vivís aquí todo el año. Ella sí. Unas, las dos vivimos aquí todo el año. Y ellos dos son de paso. Pero no importa, como si fueran de aquí. Claro que sí. Y bueno, ¿por qué habéis elegido este municipio como segunda residente? A ver, llevo toda una vida viviendo aquí. Entonces la familia viene a vernos. Claro. Pues nada. Y vosotros de paso, ¿no? Pero encantados también. Siempre, siempre, aquí siempre encantados. ¿Qué os parece la feria? Muy bien. Ya la conocíamos de otros años también. Somos fieles a ella. ¿Sois fieles a la feria? Sí. Bueno, ¿qué os parece este recinto ferial? Está pequeño, pero acogedor. Pequeño, pero acogedor. Claro, un recinto es maravilloso. Bueno, la señora no la molesta porque está ahí con su arrocito. Dale, que te pega. Que no levanta la vista del plato. Que aproveche, señora. Sí, que no quiero molestarla. Que está ahí muy entretenida con su paellita. No la quiero molestar, que le aproveche. Gracias, gracias. Eso es que está rica, ¿verdad? Está riquísimo. Pues me alegro mucho de disfrutarla. Igual. Bueno, y como decía yo, hay que apoyar a los jóvenes empresarios. Y tenemos un joven empresario que ya el año pasado estaba dando el do de pecho aquí en la feria de San Pedro. Y este año ha puesto su propia caseta, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo. Igualmente, otra vez de aquí, de nuevo. Bueno, y además todo el mundo con el que estoy hablando me dicen que la comida es muy rica, que la paella, las croquetas, que todo está muy bien. Perfecto, aquí es que no nos fallamos nunca. Tú sabes que aquí lo llevamos en vena. Y la verdad que este año está siendo la feria muy buena. Y este año, pues bueno, hemos disfrutado un poquito de tener una caseta tradicional, con el flamenquito, con la gente que pueda comer. Y la verdad que la gente está, vamos, la mar de gusto. El servicio es bueno, la calidad es perfecta, la calidad ya lo sabes tú. Como se dice, de casta le viene al galgo. Exacto, correcto. Entonces viene de un padre bien metido en gastronomía y en hostelería. Y el niño, como dice, le va en vena. Bueno, además he visto en la entrada, Ramón, muy buenos precios. Sí, la verdad que los precios los hemos puesto muy económicos, para que la gente se sienta a gusto y encima coma bien. Porque a mí me gusta que vengan a mi casa y se lo pasen bien y coman perfectamente. Y el servicio sea el mejor, el de 10. Bueno, pues si te sirve de algo, las opiniones que nos ha dado la gente son todas buenísimas. Perfecto, yo me alegro. Muchísimas gracias otra vez por pasar por lo que es mi casa. Encantada, siempre un placer, Ramón. Igualmente. Pues ya lo ven, un joven empresario que ha apostado por poner su propia caseta. Vemos ahí que tiene su escenario, su equipo de música. ¿Qué queréis, que vaya para allá? ¿O vamos para allá? Que nos llaman estas muchachas. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, chicas, ¿qué pasa por aquí? Hola. Hola, ¿qué tal estáis? Esta mesa es la mejor que hay. Pues a ver, ¿qué estáis? ¿Un grupo de amigas, familia, hermanas? Amigas. ¿Familia, hermanas? Amigas, amigas. ¿Todas amigas? Sí. Bueno, ¿y qué tal estáis viviendo la feria de San Pedro? Lo mejor. Lo mejor de San Pedro. Lo mejor de San Pedro. Obviamente, ¿sois de San Pedro? Claro, sí. Bueno, ¿no es el primer día que venís? No. Vinimos ayer. Todos los días yo he venido. ¿Sí? Todos. ¿Y hasta qué hora usted queda ahí por la casa? Hasta la 2 de la mañana. Dios mío. ¿Estás preguntándolo al máximo? Sí, claro. Bueno, ¿y vosotras por qué no lleváis unas florecitas? Porque no hemos encontrado trajes. Porque ya era tarde para hacérnoslo rápido. Bueno, sin trajes se puede llevar unas florecitas también. Pero como me las trezas no las podía, no me podía poner las flores. ¿Con una chincheta? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué estamos comiendo? Pues hemos comido paella, tortuguelas. Hemos pedido tortillas. Un montadito de puntadita. Sí, montadito. ¿Todo rico? Muy buen, buenísimo. Muy buen de precio, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y además, pero todavía no habéis terminado, ¿no? No, no, no. De bebida, agua. Agua. Muy bien. Mira qué chicas más formales. Así resistir hasta las 2 de la mañana. Sí, pero si no, no se puede. ¿Y aquí qué grupo actúa? Aquí, esta noche viene a cantar don Patricio. No me digas. Ahí, ¿verdad? Si no te has tirado. A la municipal viene don Patricio. ¿A don Patricio? Todavía ahora hay tiempo a llegar a los que estáis en casa. Chicas, gracias. Muchas gracias. Feliz lo que queda de feria. Viva el mejor. Viva San Pedro. Viva San Pedro, claro que sí. Pues ya lo ves, qué alegría ver la juventud. Guapísimas, arregladísimas, con su botellita de agua. Así aguantan hasta las 2 de la mañana. Porque si no, te quedas tirado por ahí por la calle. Ahora volvemos. Bueno, pues ya hemos vuelto y podemos decir, lo hicimos solo hoy, ¿eh? Y hasta ahora acabamos de inaugurar el servicio de guardería de RT Marbella. Sí, señor, sí, señor. Tenemos aquí una canguro. Hombre, y cangura, aquí una cangura. Que estaban todos esos niños aquí sentados, viéndonos aquí en cómo hacemos el programa. Y digo, vuestros padres, dice, allí en la caseta. En la caseta. Bailando, bailando. Así que nada, abrimos el servicio de guardería aquí en RT Marbella. Quien quiera. Que sepáis que están aquí los niños, ¿eh? Le cuidamos el niño. Si lo estáis buscando, que están aquí en la tele. Bueno, nuestros niños guapísimos, que luego vamos a hablar con ellos. Pero ahora tenemos otra invitada, Enrique. Hombre, hay que hablar con ella, ¿eh? La presidenta. Vengan a venir a vernos solo. Bueno, a ver. Que Javier, que vengan a vernos. Y además, que por cierto, viene guapísima, tengo que decirlo. Viene muy guapa. Hombre, ella va siempre muy elegante. Sí, señor, sí, señor. Ella es la presidenta de la Asociación de Emprendedoras Marbella, de REN. Ella es Isabel Carraco. Buen grupo, ¿eh? Buen grupo, REN. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Feliz feria. Muchísimas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por venir. Bueno, tengo que decir que es la red de Emprendedoras Marbella, pero tenéis la sede en San Pedro. Así es, así es. Y habéis, estáis metidas en feria porque celebráis aquí vuestro almuerzo. El miércoles. Es que de la mejor forma de socializar, de quedar con las socias. Por supuesto, porque además es una fiesta bastante popular y muy dada aquí en San Pedro. Y qué mejor manera, pues bueno, de almorzar y tomarte una copita y bailar una sevillana. Que digo yo que se hacen negocios también en feria. ¿Se puede llegar a intercambiar tarjetas por lo menos? Mira, por supuesto. Nosotros lo hicimos en la caseta La Flamenca. Ellos no tienen comida, pero sin embargo hicimos el catering con dos socias. Entonces, bueno, pues de ahí, oye, y esto tal. Oye, y esto qué bueno, tarjetas. Una de nuestras socias y también junta directiva se dedica a las redes sociales. Pues lo que es la gerencia de la caseta, oye, qué bonito lo que habéis hecho, tal. Tarjeta. Yo creo que es una muy buena manera de hacer negocios. Es que cuando uno es emprendedor, tiene que llevar siempre las tarjetas ahí, ¿eh? Por supuesto. Eso es importantísimo. Sí, porque nunca se sabe cuándo puede haber una persona que necesite de tus servicios. Y si vas a preparar con tu tarjetita. Y muchas veces yo creo que a lo mejor nos recurrimos a un profesional que tenemos cerca de nosotros porque no lo conocemos. A veces, es que he ido a este sitio porque es lo que conozco, pero si resulta que hay un profesional que está al lado, pero es que no lo conocía. Entonces muchas veces lo que funciona es el boca a boca. Mira, Enrique, yo digo que yo no valgo lo que valgo, sino lo que vale mi móvil. Y mi agenda. ¿Tu agenda de oro? Mi agenda es de oro. Fíjate que es una red de emprendedoras, o sea, que os conocéis entre todos, o por lo menos esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Que se conozcan entre todos. ¿Y hay mucha emprendedora en San Pedro? Muchísima, muchísima. Mira, justamente esa conversación la teníamos el miércoles en la feria. Te paseas por Cali y el Agasca, y uno sí, otro también, y otro también, son negocios gerentados por mujeres. Te vas a la calle en medio, Marques del Duero, y dende lo mismo. Entonces, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Que San Pedro tenga tantos negocios y tenga tantas mujeres emprendedoras. Muchas mujeres emprendedoras, ¿qué digo yo? No sé, ¿eh? Pues esto, acabamos de abrir una línea de negocios. Esto se va sumando, sí, sí, sí. Esto, acabamos de abrir un negocio. Lo estoy viendo, Enrique. Lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo. ¿Te lo voy a preguntar? El de TNA, es que tenemos a los niños, y además los padres los tienen súper controlados, porque ponen la web de la tele y saben que están ahí. Están aquí, están aquí. Fíjate, Isabel, como emprendedora, siempre ideando, buscando, hombre, negocios que tengan cierta viabilidad, ¿no? Porque hoy en día, como están las cosas, el dinero, lo caro que está el dinero, emprender no es fácil, no es tarea. No es fácil, pero yo creo que con trabajo es posible. Es decir, y además, el negocio está en la calle. Pero está bien asesorada también. Estar bien asesorada. Para tener muy claro, hacer un estudio de mercado, ver, son todas esas opciones porque no es nada fácil. Pero las mujeres en esto somos, tenemos un sexto sentido, ¿no? Mira, Cristina, para mí, ya sea REM, ya sea otra asociación, confío y alegro que el estar en una asociación siempre, lo que tú dices, ¿no? Un proyecto, tienes una idea y tener a alguien que te diga, mira, yo he estado donde tú has estado y fallé aquí. No vayas a caer en el mismo agujero. Ayudarse entre ellas. Ayudarse entre ellas. Pues yo lo estoy viendo ya. Para el próximo año, la Feria de San Pedro, que es un sitio tan amplio, se puede encontrar un espacio abierto, una especie de ludoteca para niños de entre... Mira, además, no hace falta, no hay que darle juego en nada. Ellos le ponen la cámara adelante y están todos así esperando. Niños se... Se pueden tirar aquí tres horas. Entre 10 y 12 años, que tengan una caseta para ellos, que tengan su música, tengan sus... Cristina, lo estoy viendo. Estoy viendo el negocio. ¿Cuántos padres vienen a la feria con los niños? A ver, no abren los cacharritos hasta las 6 de la tarde. Claro, es... Bueno, yo ayer he estado con mi pequeño y me pasaba igual. Mami, habíamos terminado de almortar, veníamos para acá. Claro, eran las 6 de la tarde. Está cerrado. Y eso... Yo creo que es una idea estupenda. Pues fíjate, yo ya soy muy mayor, Isabel, pero yo recuerdo hace muchos años, Enrique, tú no... Digo, ya me va a dejar el negocio a mi sola. Ni lo habrás conocido, pero es verdad, ¿eh? Y yo me acuerdo en Madrid, en Galerías Preciados, que ya no existe. Ya no existe. Era como una especie de corte inglés. Sí, tenía una especie de ludoteca, pero era chulísimo porque tenía casitas que estaban... Te metías dentro de la casita con juguete y había caminos con cochecitos para que los niños circularan con policías. Y era súper divertido. Yo lo recuerdo y tendría 4 o 5 años y todavía me acuerdo. Claro. O sea, que es un buen negocio. No, no, no. Me parece estupendo. Sí, sí, sí. Un buen negocio, además, que sea itinerante. Un evento, en el Palacio de Ferias y Congreso, ludoteca para los niños. Yo creo que es fenomenal. Bueno, hay muchos... A ver, hay muchos, muchos, bueno, negocios y tal que fomentan mucho el tema de la ludoteca, ¿eh? Claro. Bueno, pues mira, ya estamos dando ideas. Sí, sí, sí. Qué pena, qué pena. ¿No hace falta tener mucho dinero? No. ¿No hace falta tener mucho dinero? No. Bueno, que parece que el tema de montar un negocio tienes que invertir mucho. Pues depende también del negocio, obviamente. Hombre, evidentemente. Bueno, ¿cómo pasa en la feria? ¿Bien? Súperamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy ronca, estoy ronca. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues mira, voy a dar una vueltecita a ver a la familia, a ver los amigos. Que bueno, yo creo que esta época es fenomenal para eso porque hay gente que tú no ves durante todo el año y sí que nos encontramos aquí. Y te lo encuentras en feria. Claro. Pues pásatelo muy bien, Isabel. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por esta visita, Enrique. Bueno, espérate que ya los niños ya han pasado de ser tranquilos a empezar a activarse y la estaban tomando ahí con nuestros flyers ahí. A ver, Isabel, pásale el micrófono a este chaval. Los que se han ido, los que estamos aquí, que se han ido, se van a perder la oportunidad ahora de hablar para la tele. A ver, chicos. A ver, a ver, te he quedado. A ver, ¿tú cómo te llamas? Este no, este se ha quedado. Alto y claro, dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Álvaro. Álvaro. Venga, pasamos el micro a tu compañera. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ani. Ani, venga, seguimos pasando el micro. Me llamo José, soy el hermano de Álvaro. Ay, hola, José, encantada. Yo me llamo Nico. Nico, a ver, échate un ladito. Échate un ladito para atrás. A ver, Nico, pásale el micro a él. Venga, ¿cómo te llamas? Pero mira, tú mira la cámara. No, no, ahí, eso, mira la cámara. Me llamo Carlos, soy el hermano de Álvaro. Pues encantada, Pablo, venga, seguimos pasando el micro. Mira, por aquí tenemos aquí más micro. Venga, seguimos con esta jovenzuela. No pelear, seguí micro. Yo me llamo Alejandra y Nico es mi hermano. ¿Este es tu hermano? Este es tu hermano, muy bien. A ver, nuestra chica de Rosa, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucía. Lucía, ¿y tú tienes algún hermano o vienes sola? Sí, pero se ha ido. Se ha ido, vale, vale. Venga, pasamos el micro. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Esther. Esther, encantada de conocerte, Esther. Y acabamos con otro jovenzuelo. Tú mira la cámara. Me llamo Leo. Leo. Encantada. Bueno, todos estos niños nos han dicho que sus padres, ¿dónde están vuestros padres? En la casa. ¿Dónde? ¿Otra vez? En la casa. ¿Qué están haciendo? ¿Bailando como locos? Sí. Bailando, comiendo. Bailando y comiendo. ¿Dónde están? Los niños están aquí. Tenemos aquí a los niños. Los niños están aquí. ¿Dónde están los padres? ¿Te quieres llevar unos cuantos a tu casa? Ya, tengo yo ya tres para hacer más. ¿Tienes otro niño? Bueno, tenemos otro niño por aquí. ¿Tienes otro niño grande? Chico Feliz, vente para acá, hijo. Venga. Vente para acá, vente a los niños que tenemos aquí. Espacio de mi casa es particular. Que cuando llueve mucho se moja la mitad. Hola, don Pepito. Hola, don José. Paseña usted por acá. Corazón latino. Viva el traducio de Marbella que me come un kilo de pepino. Madre mía, que de cosas se va a cantar a este niño. Bueno, que nos pide paso Bárbara, que estamos ya en la recta final. A ver, Bárbara, comete ya un bocadillito o algo, tráenos algo ya. Venga, adelante. Venga. La verdad que, como podéis ver, hoy sábado se encuentran todas las casetas llenas, repletas de público, viviendo este penúltimo día de feria. Muchísima gente muy arreglada y disfrutando de la rica comida que se hace en la feria. Porque vamos a una caseta y comida rica en otra también. Todo el que come está satisfecho. Y aquí estamos, mirad cómo está esto. Lleno, a ver si él os lo puede enseñar. Llenísimo. Y mira por dónde. Hemos aquí una familia muy conocida. Un gran amigo que es Antonio Arcos, un virtuoso del violín. Su padre también músico. Tiene una academia maravillosa en San Pedro. Y aquí estamos. Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Disfrutando un poco de la feria, ¿no? Sí, disfrutando de la feria. Muy bien. Aquí. Porque además estás llevando una temporada fantástica de trabajo. Sí. La verdad que ahora mismo tenemos mucho trabajo. Bueno, ahora llega el invierno, se para un poquito, pero el verano ha ido muy bien la cosa. ¿La academia cómo va? Muy bien. Ahora mismo estamos a tope de alumnos y muy bien, muy bien. Y además las actuaciones no te faltan. En feria me imagino que no, ¿no? No, en feria ahora estamos un poco parados. Bueno, ayer estuve tocando en Marbella. La semana que viene estoy tocando también una inauguración que hay aquí en el boulevard. Y ahora de momento ya bodas que tengo, pero ya para el año que viene. Bueno, madre mía. Bueno, y aquí con todas las familias. Sí, muy bien. Enhorabuena por todas. Además una caseta que habéis elegido que se come muy bien. Se come estupendamente aquí, sí, muy bien, en el labrador. ¿Cuándo se ha levantado? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere hablar conmigo? ¿Qué ponte aquí? Ah, me he levantado para dejarte el sitio, cariño. Ay, no, gracias. No, yo no me voy a sentar. ¿Cómo estás viendo las ferias? Pues, hombre, dentro de lo que cabe, muy bien, ¿no? Ya para allá. La feria en San Pedro. El padre de Antonio. Exquisita porque el recinto feria que tenemos es maravilloso, ¿no? Ya quisiera la voz. Sí, 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 porque va más de uno que se cabrean, ¿no? Pero bueno, no te olvides que tenemos que hacer un reportaje bueno del coro. Claro. Porque quiero conseguir que el coro de Marbella cante en San Pedro y en San Pedro Marbella, Marbella de San Pedro. Claro que sí, tú lo consigues, seguro. Sí, sí, eso es segurísimo. Tú lo consigues porque eres un gran artista, una gran persona y lo que te propongas lo va a conseguir. Pues te dejo, ahora nos tomamos algo con vosotros. Ahora nos tomamos un vinito, ¿vale? Claro que sí, para brindar. Gracias, también. Venga, muchas gracias. A ver, esta chica guapa, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo llevas la feria? Ay, no me contestes tan seria con lo guapa que eres, chiquilla. Que te pillas así un poco de frena. De frena de frena. Bueno, ¿cómo llevas la feria? Bien, muy bien. Por ese melenón de ritos. Gracias, muy bien. ¿Sola? No, con mi... con Ana Mari. Ana Mari. Hola. Buenas tardes. Bien. ¿Te había dado la vuelta también para hablar conmigo? No, 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 no. Es que estaba llamando a mis hijas, que son guapísimas. Pues que venga, si son guapísimas hay que enseñarlas. Cosa más bonita. Adiós, hija. ¿Cómo va? Yo estupendamente encantada. Cada año estás más guapa, hija. Ay, muchas gracias. Todos los años estás más guapa, hija. ¿Cómo estás casando la feria? Estupendo. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Te pones una florecita o algo? No, yo soy poco flamenca. ¿Poco flamenca? Con este melenón que ya lo quisiera yo para mí, por Dios. Bueno, pues no pasa nada. Estás igual de guapa sin flor. Gracias, Ana Mari. Gracias, guapa. Igualmente para vosotros. Si es que esto está complicado de moverse. Vamos a ver, pobrecita mi Eli, cómo la hago yo moverse. Por aquí. Hola, ¿qué tal? Ay, ay, amigo. Ay, 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 ay. Hola, chicos, ¿qué tal? Pero bueno, ¿esto qué pasa? Que me huye a mí todo el mundo. Si yo ya lo he dicho, que el micro no muerde. Mis perras, que tengo tres, tampoco. Y yo, por supuesto, tampoco. Vamos a ver, a ver esta chica así. Porque mirad la cantidad de niñas vestidas, Eli, a ver si las puedes grabar. Qué monas. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo lleváis la feria? Muy bien. Aquí, los de la danza de la bachata y las altas. Esto es un grupo de danza. Sí, de baile de salón. De baile de salón. El profe está por ahí, Iván. Y yo con la pata. Con la pata chula. Hay llorada, igual. No, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Me queda nada. Lo importante, con la pata cayó la... ¿Y tú qué tal estás? Muy bien, encantada. Ay, qué bien, ¿no? Un añito más, ¿no? Ella sí. ¿Has caído? Bueno, ha sido... Un traspié. Un traspié. Iván, Iván. Iván, Iván, Iván. ¿Eh? Ven, ven. ¿No le ven? No sé dónde está. Bueno, es una... Eso es una escuela de baile. Ellos de no solo salsa y nosotros iban puerta, pero hemos venido todos juntos con la... Nos hemos unido a las dos escuelas. Sí. Ellos traen un pinchito, tomatito. ¿Y a vos vas a comer? Claro. Y todavía, ¿no? Bueno, pero no importa, ¿eh? No importa, no importa. Él y yo no hemos comido todavía. Claro que... Bárbara, ¿yo? Báil no. Claro, digo. Con la pata chula y todo muy bien. Vale, muevo yo la silla y lo que haga falta. Que disfrutéis, que aprovechen. Gracias, cariño. ¿Ellos qué son? Ellos de la escuela de no solo salsa, de San Pedro. Hola, chicos. ¿Qué ha gustado que yo toda la escuela haga falta? Hola. ¿Qué ha gustado? Compañeros de la escuela y tal. Compañeros, o sea, ¿tú no bailas? Sí. Está bien. Bueno, ¿y dónde está el profesor? No, el profesor no ha venido. ¿No ha venido el profesor? No ha venido por nuestra cuenta. ¿Solo han venido los alumnos? Sí. Bueno, pero está muy bien. ¿En la feria vais a bailar o no? Sí. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Todo lo habéis llenado vosotros, ¿no? De la escuela. Sí. Bueno, da gusto. Así son de buenos amigos que se van a comer todos juntos a un sitio tan estupendo como este. Pero todavía no os han traído la comida, ¿no? Buenas. No, yo no hablo. Bueno, algo si habéis comido, ¿no? Algo si... Un poquito de quesito. Bueno, claro también. No hablo español. Ah, no hablo... ¿Dónde estás? República Checa. ¿Qué hablas? ¿Checo? También. ¿Vives en San Pedro? No, no, no. ¿De vacaciones? Sí. De vacaciones. Gracias. Bueno, pues aquí lo veis que todo el mundo está disfrutando de este penúltimo día de feria como nosotros. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis con los platos vacíos? ¿Estáis esperando la comida o ves? Sí, aquí esperando. Vaya por Dios. Pero aquí el servicio es bastante rápido, ¿no? Sí, bueno, suele ser rápido. Es que si hay hambre, cuando es hambre todo parece que tarda más. Ya, bueno, ya. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Primer día o bien? No, que va, que va. Llevamos ya... Ya no tengo ya casi voz. Todo el hotel, casi todos los días hemos venido, sí. Muy bien, y disfrutando muchísimo. Muchísimo. ¿Qué recomiendas tú de la feria y de la caseta? Pues de la feria y de las casetas, bueno, pues todo, la verdad. Cuando vienen los grupos hay mucho ambiente. La comida es buenísima también. Disfrutar un poquito de todo en todas las casetas. ¿Tú eres feriante? Sí, sí, sí. ¿Tú eres feriante? También, también, sí. ¿Tú a la familia? Sí, sí. Sí. Bueno, pues es verdad, la feria hay que ser feriante y ya lo veis. Cristina, vosotros allí sentados no veis el ambientazo que hay dentro de las casetas porque en la calle hace bastante calor. Bastante calor como para necesitar abanico. Así que ahora volvemos otra vez, que vamos a tener un relax elillo, que nos lo merecemos. Muchas gracias, compañera, querida Bárbara, que por cierto, no sé si le vamos a poder dar tiempo a Bárbara que se acerque aquí, ya para despedir el programa. Hoy es nuestro último día aquí en la feria, aunque hay que decir que mañana domingo también hay feria. Es el último día y por lo tanto hay que aprovecharlo y disfrutarlo porque el lunes os toca volver al colegio. Los niños al colegio el lunes. Que están aquí todavía los niños. Tenemos aquí un poquito de público. Escúchame, Enrique, que ya para despedir. ¿Qué? Como lo que me gusta a mí. Yo te tenía preparado para ti así una cosita. A mí. Porque tú eres muy cardeoso. ¿Cómo es, Juanma? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa bala de noche, noche de fiesta, noche de baile. El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todo se mira. El moreno. Ahora va. Es que no lo hay, no se oye aquí. Es que no oye nada. El moreno baila, ¿no? Ahora. El moreno baila. Pa' divertirse, le gusta el baile. El moreno baila. El moreno ríe. El moreno quiere poner el cuerpo y que todos miren. El moreno baila. Pero no es de nadie. El moreno quiere poner el cuerpo. Aquí nos animamos rápidamente. Rápidamente también. Ahí el moreno, el moreno. Algunos compañeros de los medios que ya estaban por ahí mirando. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros compañeros de Radio Televisión Marbella, a todos los cámaras, los técnicos, realizadores, sonidos. A todos ellos muchas gracias por hacernos tan fácil estos días de programa de feria. Gracias a todos los que han participado, a todos nuestros invitados. Gracias. Y a nuestro público. Y nos despedimos y hasta el año que viene. Bueno, y a los que no nos han querido tanto, también les damos las gracias. A todos, a todos. Espero que disfruten lo que queda de feria. Y si Dios quiere, nos veremos en la próxima feria del año que viene. Y si nos ven por las casetas, pues si quieren invitarnos no hay problema. ¡Pero no te metas por la cámara, Álvaro! Y viva San Pedro Alcántara. ¡Viva! 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 ¡Viva!